Se ha predicado Cristo, potencia de Dios. Se ha predicado Cristo, el Hijo de Dios. Se ha predicado Cristo, grandeza de Dios. Se ha predicado Cristo, Cordero de Dios. Toda rovilla se doblará y toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Señor. A la gloria del Padre. Amén. 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 Se ha predicado Cristo, Cordero de Dios. Toda rovilla se doblará y toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. A la gloria del Padre. Amén. A la gloria del Padre. Amén. Amén. A la gloria del Padre. Amén. A la gloria del Padre. Amén. A la gloria del Padre. Amén. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Padre, amén, a la gloria del Padre, amén. Toda rodina se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Padre, amén, a la gloria del Padre, amén. A la gloria del Padre, amén, a la gloria del Padre, amén, a la gloria del Padre, amén. Conceso a mi Señor que Jesucristo es salvador, veo que tu amor tocó mi corazón, vivo yo, dice el Señor, doblará dos días ante mí, justo eres tu mío, te ruego por volver a mi nación. Gracias. 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 Gracias.